Estamos en el barrio Gran Neuquén Norte, acá atrás lo que vemos atrás es el asentamiento Alto Bodoy y acá tenemos dos tipos de obras, estamos haciendo el pavimento de 10 cuadras acá en el sector, en el barrio Gran Neuquén Norte que incluyen las obras de pluviales, las obras de cloaca y agua potable y acá en el asentamiento estamos haciendo la instalación de todos los servicios básicos incluido cordón cuneta adentro del asentamiento son 60 familias el total que a partir de que terminemos van a tener regularizado la totalidad de sus servicios vamos muy bien, ya estamos en este sector que tiene que ver con el pavimento estamos ya con prácticamente el 50% de esas 10 cuadras ya están terminadas la parte de infraestructura básica que va enterrada ya está hecha y ahora nos queda unas 5 cuadras que es el pavimento así que esa parte va muy avanzada y en cuanto al asentamiento agua potable y cloaca ya están terminados, ahora falta cordón cuneta y el resto de los servicios estamos en Gran Neuquén Norte, en el sector Alto Bodoy 60 familias teniendo la posibilidad de la regularización de los servicios con una infraestructura importante para poder destinar lo esencial que tiene que tener cada una de las viviendas de la ciudad de Neuquén con esta planificación que estamos llevando adelante también es importante destacar los pluviales, las cloacas, la infraestructura necesaria para que así como lo hicimos en Yupanqui, ahora lo estamos haciendo también en Alto Bodoy y lo vamos a ir haciendo en cada uno de los asentamientos en la regularización con esta planificación que a través del municipio estamos llevando finalización del año, principio del año que viene ya estamos terminando con todas las obras desarrolladas en este sector en esta Gran Neuquén y en el sector Alto Bodoy para poder cada uno de los vecinos de estas 60 familias puedan disfrutar de este servicio